Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Roselys y este es mi canal YoChin Afronía En el video de hoy les traigo un par de recetas super saludables O sea, en si son desayunos que puedes hacer fácilmente, la verdad los ingredientes no son muchos Pero son muy nutritivos, ese es el plus Cabe destacar que no soy cocinera ni nada por el estilo, tampoco tengo ahí que bobo experiencia Pero si puedo asegurarles que los ingredientes que voy a estar utilizando van a tener muchos beneficios para ustedes Ok, mucho bla bla bla, ya vamos a empezar, let's go Pause el video para anotar los ingredientes Primero vamos a colocar los huevos en un envase Y después procedemos a mezclarlos Luego vas a colocar la avena molida y a mezclar Ahora, luego de pelar los guineos, vamos a proceder a hacer los puré Tiene que quedar de la siguiente forma Aquí tenemos el huevo con la harina mezclada Ahora vamos a unirlo con el guineo que acabamos de hacer puré Y los vamos a mezclar hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible Yo le estaré colocando un poco de vainilla y lo volveré a mezclar En un salte ya enceitado, solo con un poquito de aceite, estaremos colocando la masa El tamaño depende de como a ti te guste Vas a repetir esta acción hasta que tenga la cantidad deseada Así queda luego de colocarle una banana picadita para darle un toque Ahora vamos a pasar al plato 2 Vamos a coger un aguacate, yo estaré utilizando solo la mitad Luego de quitarle la parte de abajo que estaba un poco marchita La estaré sacando de la cáscara Ahora procederé a picarlo en pedacitos pequeños para que sea más fácil volverlo una pasta Le colocaré un poquito de sal al gusto para darle más sabor Ahora tomaré los panes y le colocaré esta pasta De la siguiente forma Ahora tomaré un guineo y lo picaré en pedazos súper pequeños Y lo colocaré de una forma estética, por así decirlo En un envase de preferencia estaré colocando leche Tú puedes optar por lo que gustes, café, un jugo de preferencia, lo que entiendas Y así queda, es súper sencillo y muy nutritivo Vamos al número 3 Recuerda pausar el video si lo necesitas Vamos a colocar los huevos en un envase Yo estaré utilizando 3 Pero esto es porque voy a hacer 2 Si tú vas a hacer 1 puedes utilizar solo 2 huevos o como entiendas Mezclamos Colocamos un poquito de sal al gusto Yo le estaré poniendo un poco de sopita, puede ser sazón Para darle más sabor Ahora voy a estar picando los vegetales El tomate los voy a picar en rueditas Pero ya esto depende de tu preferencia Si prefieres en cuadritos también está bien La cebolla ya si va a ser en cuadrito La cantidad no va a ser mucha Pero si te gusta puedes aumentarla, no hay problema Recuerda lavar los ingredientes Luego de tener el salte en caliente Vamos a colocar un poquito de aceite Y vamos a difuminarlo por todo el envase Luego vamos a tomar el huevo y a colocarlo en este Que ocupando toda la parte de abajo Yo estaré rompiendo un poco la parte de abajo Para que se pueda hacer también la parte de arriba Y después lo voy a tapar Pero esto es porque mi sartén es más pequeño Si el tuyo es más grande Se te hará muchísimo más fácil Colocamos una lonja de pan sobre el huevo Y lo vamos a bortear con cuidado Y precisión por supuesto Volvemos a bortear y colocamos todos los ingredientes de antes Tapamos con otra lonja de pan Lo borteamos y lo dejamos por unos cuantos minutos Pasado más o menos un minuto Vamos a retirarlo y a colocarle una lonja de queso arriba Y lo dejaremos tapado Otra opción es poner el queso directamente Cuando se está sofriendo el huevo También puedes agregar la cebolla Esto es una segunda opción Por si no te gusta Voy a sentirla tanto Y así queda El que está tapado Es el que tiene el queso por arriba Y el otro tiene el queso integrado en el huevo Junto con la cebolla Aprovecho Teniendo la avena molida en un envase Vamos a agregarle los huevos También agregaremos leche Y procedemos a mezclar Hasta obtener una mezcla homogénea Una vez teniendo el sartén un poco caliente Agregamos un poquito de aceite Lo difuminamos por todo este Y no debe de quedar enchumbado Por eso yo le estoy sacando un poquito Luego procedemos a colocar la masa Que cubra toda la parte de abajo del sartén Mientras más fino Vas a tener que echar menos cantidad Y difuminarlo más por todo este Luego lo vamos a bordear con mucha precisión Mientras más fino Quieras que quede la masa o el pan Debes de colocar menos cantidad Una vez tengas la cantidad deseada Vas a poder rellenarlo con lo que desees Por eso no sabía si ponerlo como pan o como masa Pero como entiendas Yo le estaré colocando queso Y lo estaré doblando a la mitad Tú puedes hacerlo diferente Puedes poner las dos masas Una arriba de la otra también Así es más práctico También freiré un poquito de salami Y se lo colocaré Porque también me gusta como sabe así Ok, tienes dos opciones Puedes colocar las masas en el sartén Y taparlo y dejarlo unos minutos Para que se derrita el queso O puedes colocarlo directamente En microondas Lo segundo es más práctico Pero es totalmente opcionar Como prefieras Yo hice una gran cantidad Porque no eran para mi sola Pero créanme que esto Llena bastante Así que Con uno Te puede bastar Hasta aquí llegó el video de hoy Muchísimas gracias por ver Estaré subiendo muchísimo contenido Sobre este tipo en sí También sobre skin care Cuidado personal En sí yo quiero categorizar mi canal En salud y belleza Cosas sobre el cabello Como ven yo soy risada Así que si tú también lo eres Te conviene